Investigadores brasileños desarrollaron un suero contra la COVID-19 a partir del plasma de caballos que podría generar anticuerpos hasta 100 veces más potentes que los producidos por pacientes enfermos y confían ahora en iniciar las pruebas clínicas en humanos próximamente. El fármaco, desarrollado por investigadores del Instituto Vital Brasil de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Fundación Fiocruz, es obtenido a partir de la introducción de una parte del virus SARS-CoV-2 en equinos para la producción de anticuerpos, cuyo plasma es posteriormente insertado en pacientes infectados. Tras presentar un pedido de patente en agosto del año pasado, el Instituto Vital Brasil se encuentra ahora en conversaciones con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, para dar inicio a los ensayos clínicos en humanos. Así lo informó la vicepresidenta de la institución, Karina Belford de Almeida. Terminando esta etapa preclínica, vamos a entrar en proceso de pruebas junto con el Instituto Dior con 41 pacientes. En su finca de investigación, localizada en la ciudad de Cachoeiras de Macacu, una decena de caballos producen el llamado plasma hiperinmune, que sirve de materia prima para la fabricación del suero anticovid. Tras ser retirado de la sangre de los equinos, la sustancia es trasladada a una planta industrial donde el anticuerpo es procesado y envasado en ampollas para la aplicación en los pacientes. El medicamento es visto por la comunidad médica y científica como una esperanza para el tratamiento de la COVID-19 en Brasil, que vive una tragedia sanitaria con más de 391.000 fallecidos, 14,3 millones de infectados y un sistema de salud colapsado. El suero aumenta el nivel de anticuerpos del paciente. Cuando es inyectado, va a hacer con que aumente la producción natural de anticuerpos de ese paciente. De acuerdo con la directora industrial del Vital Brasil, Marcia de Sousa Antunes, la capacidad de producción a día de hoy es de 14.000 ampollas de suero anticovid por minuto. Sin embargo, los investigadores todavía no saben cuándo el fármaco podría estar disponible, ya que depende del aval de la agencia reguladora para el inicio de las pruebas clínicas, así como de los resultados obtenidos en los ensayos.